Paloma Paloma desmemoriada Aprende a pasar tu vida Ahora ya no hay quien me traiga Pajitas para tu nido Ahora ya no hay quien me traiga Pajitas para tu nido Ay, qué triste es el destino Que me aparta de tu lado Ay, qué triste es el destino Que me aparta de tu lado Que me lleva padeciendo Por tu amor, por tu cariño Que me lleva padeciendo Por tu amor, por tu cariño Oh, 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 oh Te presenté palomita El encargo que te dejo El encargo que te dejo De no llorar por mi suerte Porque Dios así lo quiere De no llorar por mi suerte Porque Dios así lo quiere El encargo que te dejo 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 Gracias por ver el video